Te quiero tanto, tanto, que si un día me dejas Me ahogaría en llanto, me mataría la pena Si me faltan tus besos, mejor me arranco el alma Tu amor es mi embelezo, es mi dicha y mi calma Dios te puso en mi vida y llenaste mi corazón de anhelo Te adoro tanto, tanto, pedacito de cielo Te adoro tanto, tanto, pedacito de cielo Tú eres mi alegría, tuya es mi vida entera Te amo vida mía, por ser tan linda y buena Dichoso yo me siento, si me miran tus ojos Me besas y te beso, mi amor te doy de enojos Me besas y te beso, mi amor te doy de enojos Me beso, mi amor te doy de enojos Me beso, mi amor te doy de enojos